Son procesos judiciales que están en trámite ante la justicia de la provincia de Jujuy. Nosotros, yo como ministro, desde un primer momento, tenemos la posición de no hablar sobre procesos judiciales en marcha. En este caso, la justicia de la provincia de Jujuy está cumpliendo un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esa línea las incidencias vinculadas a esto es algo que deben resolverse en ese ámbito. Me parece que es un paso importante que se ha dado, de todas formas, en el cumplimiento de este pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.